Hola querida familia del Aviso Magazine y de No Puedes Jugar Boxeo, recientemente terminó lo que yo llamo desde ya, lo que puede ser la pelea del año, sí, el choque en las 147 libras entre Errol Spence Jr. y Sean Potter. Recordemos que estaban en juego los títulos de las 147 libras, versión Consejo Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo. La batalla fue de principio a fin y hubo entrega total, no hubo tregua, no hubo descanso, sino corazón con corazón. Como decimos los peleadores, se entregaron mirada con mirada, aliento con aliento, puño con puño, corazón con corazón. Vaya batalla que deja un resultado de decisión dividida a favor de Errol Spence Jr. Dos jueces vieron ganar a Errol y un juez vio ganar a Sean Potter. La verdad que la caída me parece que marca la diferencia en una batalla que se antoja de revancha. Sí, hoy Errol Spence Jr. es el monarca del Consejo y de la Federación Internacional de Boxeo. Por ahí se subía al cuadrilátero Danny García diciendo yo quiero ser el siguiente. Sin embargo, repasemos los nombres de la 147. Está Manny Pacquiao, está Terence Crawford. Así es de que, señoras y señores, no olvidemos a Jordani Sugaz y al mismísimo Keith Dorman. Insisto, desde ya puede ser la batalla del año. Esto que nos acaban de dejar Errol Spence Jr. Y nada más ni nada menos que Sean Potter. Ahora, hablemos de la coestelar de la noche donde David Benavides literalmente destruyó con esa pegada, con esa juventud y con esa velocidad a Derrell. Recupera el título, el bandera roja, el chamaco de Phoenix, el chamaco mexicano. Así es de que, honestamente, nos da mucho gusto. Él es el campeón más joven en conquistar el título de la 168 libras. Y hoy, después de muchas adversidades, incluyendo los demonios de la vida, recupera el título del Consejo Mundial de Boxeo. La pregunta es si sigue Khaled Fland, si sigue Bolivita Oskategui o el mismo Canelo a futuro en la 168. Así es de que velada espectacular, insisto, aquí en el Staples Center. Como dato curioso, ahí vemos al fondo todavía pelear al Indolfo Delgado, al que estaremos entrevistando más adelante. Le tocó ser la última de la noche. Sin embargo, este chamaco de Linares, México, lleva hasta el momento, la pelea no ha acabado, 10 victorias con 10 knockouts. ¿Qué vale resaltar también de esta velada? Y quiero platicárselos, el combate en las 147 libras entre el Rocky de Riverside. Me refiero a Josecito López y John Molina Jr. Desde que salieron los dos peleadores, México-americanos, salieron a entregar el corazón. Porque sabían los dos, con 35 años rebasados, que podía ser una de las últimas oportunidades para irse por título del mundo. Victoria para el de Riverside, Josecito López, que mostró entrega, corazón, punto honor y coraje. Así es de que, cuidado. Otra de las victorias interesantes de la noche fue la de Robert Guerrero. En base a carisma y corazón, derrotó nada más ni nada menos que a su rival Jerry Thomas. Robert Guerrero se vio de manera maravillosa. Ganó también Fabián Maidana. Buena victoria para el argentino. Ganó Misael Rodríguez. Pero, quiero cerrar este reporte desde el Staples Center diciendo que para mí, desde ya, tiene que ser candidata a pelea del año. El tiro en las 147 libras entre Errol Spence Jr., que hoy tiene ya 26-0 con 22 knockouts. Y Sean Porter, que si bien pierde por tercera ocasión, nos demuestra que está para cualquiera. Sí, mi respeto es para Sean Porter y habrá que decir que hoy Errol Spence Jr. tiene que estar en la ecuación de los mejores, libra por libra, del planeta. Así es de que, un fuerte abrazo de parte de su amigo Ernesto Amador desde este bellísimo Staples Center en el corazón de Los Ángeles, California. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo. ¡Gracias por ver el video!